Calculadora de Google Otra función bastante importante de Google es la calculadora Si nosotros queremos realizar una operación ya sea de suma, resta, multiplicación o división nosotros podemos ir directamente a Google y poner por ejemplo 45 el signo de más y pongamos 327 aplastamos Enter y vemos que Google inmediatamente nos realiza la operación el resultado es 372 vamos a poner una resta 897 menos 548 nuevamente Google aparece su símbolo, su icono de la calculadora con el resultado 349 si nosotros hacemos clic sobre más sobre la calculadora podemos ver algunas de las operaciones que tienen aquí aquí nos dice para utilizar la función integrada de calculadora basta con introducir el cálculo que deseas realizar en el cuadro de búsqueda ahora si nosotros vamos a Google y ponemos Google Calculator y hacemos clic en este link vamos a ver una lista de todas las funciones disponibles entonces nosotros ponemos el número y luego el signo más y enseguida el otro número vamos a poder hacer una adición o sea una suma también podemos hacer una resta, multiplicación, división, exponenciales podemos hacer el cálculo de porcentajes y operaciones más avanzadas como revisar por ejemplo la raíz cuadrada, funciones trigonométricas, logaritmos y factoriales también si nos fijamos un poco más podemos ver como Google en determinadas ocasiones nos permite hacer conversiones esta es una de mis favoritas por ejemplo vamos a volver a Google y vamos a poner cuántos kilómetros en 45 millas entonces vemos que Google nos dice que 45 millas equivalen a 72.4 kilómetros esa es una herramienta muy interesante sobre todo para las personas que vivimos en los Estados Unidos nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el sistema métrico decimal que son kilómetros, metros, decímetros, centímetros pero en los Estados Unidos se utiliza el sistema inglés que son las millas, las pulgadas, los pies otro ejemplo de conversión el cambio de temperatura vamos a ver por ejemplo 65 grados Fahrenheit en grados centígrados ponemos 65F en Celsius damos Enter inmediatamente vamos a ver como Google nos pone 65 grados Fahrenheit son iguales a 18.3 grados centígrados por último para terminar de ver una función muy importante de la calculadora de Google vamos a ver como nos puede convertir divisas divisas si nosotros ponemos 1200 euros ponemos en U es el signo de dólares vamos a ver como Google nos pone 1200 euros es igual a 1523 dólares esa es una función muy interesante muy importante porque Google nos da la conversión de acuerdo al tipo de cambio del día entonces tenemos doble servicio número uno que está actualizado con la tasa de cambio del día y número dos que nos realiza la operación aritmética si desean revisar o saber más acerca de Google y de sus conversiones podemos dar clic en el link que está inmediatamente abajo de los resultados nosotros presionamos aquí y vamos a ver como Google nos dice que para utilizar nuestro conversión de manera integrado basta con introducir la cifra y la moneda de la conversión que deseas realizar en el cuadro de búsqueda y te mostraremos la respuesta directamente en la página de resultados